MENSAJES PARA ILUMINAR 19 1. La iniquidad del mensaje y el estado de desilusión, dolor e impotencia consecuente. 2. Enseña al justo que todas las almas encarnadas en diferentes formas de vida experimentan un proceso particular de aprendizaje y evolución en la experiencia de vida, y su desarrollo está condicionado por su madurez espiritual y nivel de conciencia actual. 3. Por lo tanto, la vida trasciende todo deseo, expectativa, intento de control, posesión o manipulación, y el aprendizaje que deja a cada individuo es proporcional a la capacidad de cada uno de manifestar su naturaleza divina interna de amor a través del acto libre y consciente de amar. 4. El erróneo intento de imponer, dominar, controlar o manipular solo genera desarmonía, desgaste, hastío y retraso en la evolución en espíritu y conciencia. 5. Amar, servir, ejercer la bondad, la tolerancia, la humildad y la empatía es esencial para trascender toda maldad, adversidad, iniquidad e inequidad. 6. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 7. El uso del libre albedrío ajeno es un factor ajeno a la incumbencia propia, y la forma en que el otro elige utilizar su tiempo y energía de vida es responsabilidad del otro, al igual que las correspondientes consumidas. 7. Consecuentemente, cualquier desarmonía, iniquidad o inequidad generada, será reparada, transmutada, sanada y equilibrada por el individuo errado, más tarde o más temprano. 8. El otro nos enseña aquello que es digno de emularse para poder evolucionar, y aquello que solo puede perjudicar la propia integridad, evolución y felicidad. 9. La siembra es la máxima victoria, y tú eres la luz. 10. No caigas en la trampa del engaño de quienes buscan dividir para confundir, cansar, desanimar y aprovecharse de aquel que ignora, sufre o necesita de los demás. 10. Mantente sereno en la adversidad, leal a tu propia esencia divina interna de luz y amor. 11. Ama a todos y a todo, a tu paso y a tu alrededor, y complementa tu servicio y aprendizaje con aquellos que vibran en tu misma frecuencia, y buscan amar y ser útil al entorno, sus semejantes y al único soberano y todopoderoso Padre Creador. 11. En la unión bajo el techo del amor, la humildad, la tolerancia, la paciencia y el perdón, los victoriosos encontrarán la fuerza y la sabiduría para trascender la iniquidad e inequidad de los malvados en acción. 12. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 13. Ceder ante el intento de quienes buscan subyugar la voluntad de quienes sufren y necesitan, multiplicando la discordia, la separación y la desarmonía entre semejantes, sólo perpetúa la iniquidad de los egoístas, soberbios, malvados e ignorantes. 14. Por lo tanto, la mejor respuesta ante la iniquidad, iniquidad, soberbia, desidia y desigualdad, es ignorar todo aquello y a todos aquellos que vibran, generan o colaboran con dicha iniquidad, soberbia e iniquidad, 15. Enfocar la atención, mente, sentimientos, pensamientos, palabras y acciones en multiplicar el bien a través del acto de amar a todos y todo lo existente, y amar siguiendo adelante con tolerancia, paciencia, bondad y humildad. 16. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 17. El hecho de que todos los mensajes de luz y amor lleguen desde todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta, le enseña a todos quienes tienen la gracia de compartirlos, 17. Que nadie tiene la propiedad o los derechos de aquello sagrado que llega a su conciencia para servir y ayudar a despertar la conciencia en los demás. 17. Que nadie es más que nadie, que es erróneo generar ambientes de tabú, ego o vanidad, y que el origen de lo perfecto, Dios, comparte su esencia con todas sus creaciones, para que todos puedan evolucionar por igual a través del acto libre, 18. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 18. Aquello que los incrédulos tomaron como una utopía, una broma o una fantasía, se hará presente en su propia realidad y en sus experiencias de vida. 19. Quien se ha negado a escuchar la verdad que ha oído, no tendrá tiempo de corregir el rumbo ni de rectificar el camino en la hora que todo haya sido servido. 20. Quien ha escuchado la verdad de lo que ha oído y ha trabajado en trascenderse a sí mismo, trascenderá las adversidades y la maldad de los iniquos. 21. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 21. Cuando la fantasía deje de sostener la ilusión, la soberbia, la vanidad y la banalidad de los egoístas, 22. Cuando la verdad descorra el velo de la ignorancia detrás del cual permanecieron escondidos los malvados, egoístas, hipócritas e iniquos, 22. Los inocentes evolucionarán hacia estados de felicidad, libertad y prosperidad, mientras que los responsables de manifestar maldad, iniquidad e inequidad, vivirán el vacío, el dolor y el sufrimiento consecuencia de su amarga siembra. 23. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. 24. La tolerancia del ser humano ante la adversidad deberá igualar a la tolerancia del universo para con la ignorancia, iniquidad e inequidad de la humanidad. 25. El ser humano tiene aún mucho que aprender y madurar, y su soberbia, ignorancia, egoísmo e iniquidad encontrarán un final certero ante los acontecimientos que vendrán. 26. Las verdades, consideradas como utopías por las mentes egoístas y limitadas, se abrirán camino en la manifestación de la experiencia humana y planetaria y el ser humano conocerá la verdad y la realidad divina y espiritual unificada, 27. Asumiendo todas las responsabilidades por su pasado y cumpliendo estrictamente con la trascendencia de sus errores pasados. 27. Amar es todo. 28. El consuelo y la esperanza no se encuentran en las justificaciones, las excusas, el conformismo o la bonanza, 29. Sino en la certeza personal e individual de haberse manifestado desde una intención divina y correcta y un propósito espiritual, 30. Amoroso y correcto con el hecho de ser útil a todo ser vivo y en toda circunstancia, momento y lugar. 29. El consuelo jamás se encuentra en el egoísmo, la iniquidad, la iniquidad, la hipocresía o la soberbia, 30. Sino en el compromiso, la devoción y la lealtad con la manifestación de lo divino y lo correcto que debienen del acto libre y consciente de amar a todos y todo lo existente, 30. En todo momento, circunstancia y lugar. 30. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 30. Quien aún debe preguntar acerca de la dirección correcta y apropiada en la que se debe encauzar, 31. Aún no ha comprendido que nadie puede determinar, complacer o establecer la dirección correcta y apropiada, 31. Excepto la propia esencia divina interna de luz y amor inmanente a cada uno. 31. Es la esencia espiritual divina interna de amor de cada ser humano la que aporta la dirección hacia donde enfocar la energía de vida, 32. Para que la manifestación de la voluntad de cada uno sirva a la multiplicación del bien en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta. 32. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 33. El bien eres tú, el amor eres tú y la luz eres tú. 34. Con serenidad, calma y libre de expectativas, crítica, queja y deseo, 35. Avanza manifestando amor hacia tu entorno y tus semejantes. 35. Y todo lo demás, que deba completar tu existencia y complementar e impulsar tu evolución, 36. Llegará en el tiempo y el momento exacto para que la manifestación de tu propósito divino y existencial 36. Llegará al servicio del cumplimiento del plan de amor y luz del único, soberano y todopoderoso Padre Creador. 37. Sea un hecho manifiesto para la bendición y la multiplicación del bien en ti y en todos los seres vivos existentes, manifiestos e inmanifiestos. 38. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 39. Cuando los responsables de guiar a través del ejemplo correcto, fallan intencional y deliberadamente en su responsabilidad y deber inmanentes a la misión que se les ha encomendado desde lo alto, para manifestar y multiplicar el bien a través del ejercicio de lo espiritual y sagrado contenido en el acto de amar a todos y todo lo creado, 39. Es el momento de aquellos que siempre esperan ser guiados por un salvador, 40. De aceptar y comprender que la salvación no viene del ejemplo de los demás, sino del ejemplo que el individuo mismo manifiesta desde lo divino y correcto en el acto de amar y ser útil al entorno y los demás. 40. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 41. Cuando aquellos que buscan prosperar y trascender la adversidad desde la honestidad, la humildad, la tolerancia, la paciencia, el amor, la armonía y la paz, elijan aprender del ejemplo de los que se dedican a amar, servir y ser útil a los demás, en lugar de emular el ejemplo de los que se enriquecen a costa o en perjuicio de los demás, encontrarán el sosiego, el discernimiento y la sabiduría divina para complementarse con sus semejantes y multiplicar el bien en la construcción de ambientes de solidaridad, paz, comunión, empatía, respeto y amor en la conciencia y la acción. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 14. Cuando quienes se han acostumbrado a mirar en otra dirección para evadir las responsabilidades que deben asumir, se encuentren que independientemente hacia donde enfoquen su mirada la verdad estará ahí para recordarles y demandarles una respuesta inmediata, 15. Comprenderán que el error de su evasión solo ha generado un desgaste irremediable e innecesario y que nadie más que ellos deberán asumir y trascender la cosecha de consecuencias de su siembra pasada. 15. Todo regresa a su lugar de origen multiplicado porque en un universo causal la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. 15. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 15. Delegar las decisiones inherentes e inmanentes a la propia vida, existencia, manifestación, aprendizaje y evolución genera y produce un futuro de consecuencias dolorosas que cuartan la propia prosperidad, libertad, felicidad, bienestar y evolución. 16. Cada individuo es responsable de la toma de decisiones en su experiencia de vida cotidiana y la trascendencia de los aprendizajes, efectos y consecuencias generados. 17. Evitar, postergar o delegar las responsabilidades personales solo denota inmadurez, falta de amor propio, dependencia y desprecio hacia uno mismo. 18. Las decisiones generan el ámbito y la experiencia de vida necesaria para evolucionar hacia la manifestación divina y plena. 19. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 20. Te amo allí en donde estés. 21. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 21. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 22. Te amo, Padre, por 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 todas las cosas. Gracias por ver el video.